¿Cómo se gana más dinero y cuáles son los empleos mejor remunerados? Yo creo que es una pregunta o son dos preguntas muy interesantes y que son igual de válidas, ya sea que eres un joven con inquietudes acerca de cómo impulsar tu carrera profesional de tal manera que puedas impulsar tu economía pero también es válida, por ejemplo, si tienes 30, 40 o 50 años y sientes que tus resultados económicos no te satisfacen Si son estas preguntas las que ahora mismo te estás haciendo y no has podido responder quédate conmigo porque te ofreceré mi punto de vista no serán unas reglas exactas que tú debas seguir al pie de la letra pero creo sinceramente que este punto de vista te guiará acerca de cómo tú podrías dar pasos inteligentes en la dirección de desarrollar tu vida profesional de tal forma que puedas satisfacer tus aspiraciones económicas Será muy interesante, así que comenzamos La inspiración para este video me llegó hace algunos días cuando escuchaba a algunos políticos aquí en España que decían algo como lo siguiente que todos deberíamos apoyar a las tiendas de barrio o a las tiendas de proximidad y que por el contrario debíamos atacar o directamente no debíamos comprar en las grandes superficies o en los grandes supermercados Aquí el análisis económico creo que es muy sencillo Creo que para la mayoría de nosotros no es un secreto que las tiendas de barrio y las tiendas de proximidad tienen algunas limitaciones y algunas cuestiones que son negativas como las siguientes La primera de ellas es que son negocios de subsistencia Es decir que a través de una tienda de barrio es difícil acumular capital o es difícil construir riqueza No es imposible, pero es difícil Otra cuestión negativa desde mi punto de vista que tienen las tiendas de barrio y las tiendas de proximidad es que generan muy pocos empleos apenas logran ocupar algunos miembros de la familia Pero es que además cuando una tienda de barrio o una tienda de proximidad genera empleo, generalmente estos empleos que genera son de muy bajo salario o son empleos muy precarios Por lo cual las tiendas de barrio o las tiendas de proximidad son un mal vehículo económico para acumular capital y para generar riqueza Esto de cara a los que realizan este tipo de emprendimientos Pero de cara al consumidor, por ejemplo En general las tiendas de barrio ofrecen precios más altos que los precios que se pueden conseguir en grandes cadenas o en grandes supermercados Los negocios minoristas en general son negocios de volumen y de poco margen Son de gran volumen porque a través del movimiento de millones de toneladas de mercancía intentan compensar el bajo margen En el caso de las tiendas de barrio ellos manejan muy poco volumen y estas tiendas de barrio o tiendas de proximidad compensan el poco volumen porque son negocios pequeños lo compensan a través de un margen más grande ¿Qué significa esto para los consumidores? Que si se aumenta el margen se aumentan los precios y por lo tanto la compra en las tiendas de barrio resulta ser en general más costosa que la compra en un gran supermercado o en una gran superficie Eso lo que quiere decir es que la idea de que todo el mundo tenga una tienda de barrio o de sencillamente hacer la compra en una tienda de barrio para apoyarlos sin tener en cuenta criterios económicos pues no tiene ningún sentido También se me vino a la cabeza este video porque otro político pero esa vez creo yo que en Colombia un político creo yo que en alguna candidatura presidencial propuso impulsar la economía al impulsar la agricultura y su propuesta era que los jóvenes deberían ser agricultores y creo que en aquel momento su propuesta específica era impulsar el cultivo del aguacate Imagínense la propuesta ¿Cuántos jóvenes quieren ser agricultores? ¿Cuántos jóvenes quieren arar la tierra? Cuando todos sabemos que es un sector de la economía de bajos salarios y además de todo esto muy pero muy esforzado ¿Por qué la agricultura es de bajos salarios? ¿O es un sector de la economía de baja acumulación de capital? Porque sencillamente la mayoría de los hogares y de los consumidores buscan economía al momento de hacer la compra y en ese sentido presionan a la baja los precios de la mayoría de los productos perecederos que consumimos a diario Esta presión a la baja en los precios se siente especialmente en aquel punto de la cadena logística o en aquel punto de la cadena de suministros que es la más débil y que es precisamente el agricultor ¿Por qué el agricultor es el más débil? Porque sencillamente después de cultivar algo si el agricultor no logra vender su producto pues todo este producto que en general es perecedero se le perderá con todas las consecuencias negativas que eso puede tener por lo cual tendrá que vender su producto al precio que sea y esto si estamos hablando de millones de personas vendiendo lo mismo cuando estamos en una época de cosecha esto presiona todavía más los precios a la baja ¿Quiénes son los únicos que ganan dinero realmente y que logran acumular capital en el sector agrícola? Las grandes compañías alimenticias que tienen miles o millones de hectáreas cultivadas y a través de un gran volumen intentan compensar menores márgenes de beneficio exactamente lo mismo que ocurre con las tiendas de barrio cuando las comparamos con grandes superficies de ventas minoristas los políticos en general hacen este tipo de propuestas absurdas porque intentan controlar lo que la gente hace o a lo que la gente se dedica a pesar de que ellos mismos probablemente nunca han trabajado o probablemente nunca han trabajado en algo tan esforzado y de tan bajos ingresos pero lo que yo les quiero decir con esto es lo siguiente o la reflexión es la siguiente para que alguien pensaría en dedicarse a la agricultura a menos que sea porque ama ser un agricultor porque alguien desearía dedicarse a la agricultura o tener una tienda de barrio cuando acabamos de decir que los ingresos son muy bajos y que son negocios de alto volumen que intentan compensar a través de este alto volumen los bajos márgenes de beneficio ¿Quiénes determinan estos bajos márgenes de beneficio? El mercado, que es lo que acabamos de explicar porque alguien decidiría hacer eso en lugar de dedicarse a áreas intensivas en conocimiento que son al mismo tiempo las mejor remuneradas Hace algunos años leí un libro de Alvin Toffler y la frase que se me quedó grabada a fuego de ese libro fue la siguiente Los pobres de hoy fue un libro escrito y publicado a finales de los ochentas Los pobres de hoy son los que llegaron tarde a la era industrial y a continuación decía Alvin Toffler Los pobres del futuro serán los que lleguen tarde a la era de la información Ahora mismo, al momento de grabar este video no solamente estamos en la era de la información estamos en la era del internet ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos a nuestro alcance las herramientas para tener dos variables fundamentales al momento de emprender La primera variable tiene que ver con la escala llegar a muchísimas personas o a millones de personas a través de nuestros productos o servicios por ejemplo a través de un sitio de internet yo puedo atender con el mismo sitio de internet con la misma capacidad de los servidores puedo atender a una persona que a un millón de personas eso es escalabilidad y a medida que aumentamos nuestra base de clientes o de usuarios diluimos la base de costes fijos y por eso la rentabilidad se dispara y la segunda variable crítica que nos ofrece por ejemplo el internet es el alcance a través de las redes sociales a través de los blogs a través de YouTube o a través de como ustedes quieran uno puede llegar a millones de personas que están alrededor del mundo por ejemplo nosotros tenemos usuarios activos alumnos de nuestros seminarios que están en muchos países distribuidos alrededor del mundo incluso países que no son de habla hispana ¿cómo llegamos a ellos? ¿a través de volantes o a través del boca a boca? ¡no! llegamos a ellos a través de las redes sociales a eso se le denomina alcance entonces cuando tenemos la variable de escalabilidad y alcance tienes la capacidad de gestionar un negocio un negocio que puede generar miles o incluso millones de dólares o millones de euros y ese punto es al que quería llegar para continuar uniendo los puntos los pobres de hoy serán los que lleguen tarde a la era de la información o a la era del internet aunque la propuesta principal es que siempre nos deberíamos dedicar a aquello que amamos o aquello que nos hace sentir felices o aquello que nos satisface porque se entiende que cuando hacemos algo que amamos estamos en el lugar idóneo para aportar muchísimo más valor que el que aportaríamos si trabajamos en algo que odiamos y ya que estamos en la disposición de aportar muchísimo valor porque el hecho de hacerlo sencillamente nos hace felices al aportar muchísimo más valor aumentan significativamente las oportunidades para aumentar o para incrementar nuestros ingresos esto lo que quiere decir es que debemos unir la racionalidad con la emocionalidad tenemos que enfocarnos en algo que nos haga felices pero que sea práctico que sea pragmático que sea inteligente por ejemplo yo podría decir que lo que me hace feliz es cantar pero canto fatal eso no sería pragmático ni inteligente eso sería sencillamente una ilusión que seguramente me causaría una decepción tenemos que involucrarnos en actividades intensivas en conocimiento y ya que estamos en la era del internet seguramente la mayoría de actividades que son intensivas en conocimiento tienen que ver con el internet aunque tenemos que decir que el conocimiento está incluido en todas las áreas de nuestra vida aquí la clave es desarrollar entonces habilidades para aumentar el valor generado a través de nuestro trabajo se entiende que trabajamos en algo que amamos o en algo que nos satisface debemos aumentar las habilidades para entregar valor no las habilidades para ganar dinero las habilidades para entregar valor es el servicio lo que producirá dinero la calidad del servicio a cuántas personas prestamos el servicio es decir el alcance y la escala con la que podamos proporcionar ese servicio observen que aquí hemos mencionado algunos elementos que tienen que ver con emprender porque al fin de cuentas uno lo que observa a su alrededor es que las personas ricas en general en general no son empleados de nadie en general las personas ricas son dueños de negocios o son personas que hacen inversiones o son personas que hacen negocios y con el exceso de efectivo realizan inversiones esto que es lo que quiere decir que la generación de riqueza de estas personas no depende de su cuerpo ni de su cerebro depende del vehículo económico que ellos han estado construyendo y perfeccionando a lo largo de los años y que es a través de ese vehículo económico que generan flujo de efectivo y que acumulan riqueza los empleados lo que hacen es una lucha cuerpo a cuerpo con la economía pero cuando duermen cuando descansan cuando se van de vacaciones cuando enferman y cuando mueren no producen riqueza por el contrario los ricos si la siguen produciendo a pesar de morirse a pesar de enfermarse o a pesar de estar de vacaciones porque en términos prácticos los que generan riqueza no son ellos mismos sino los activos que han estado construyendo a lo largo de los años y son estos activos los que determinan el vehículo económico que ellos utilizan para producir riqueza observen que aquí hemos combinado varios factores que se me hace importante resumir ahora que estamos llegando al final de este video lo primero si queremos controlar nuestra vida tenemos que controlar nuestras finanzas es decir tenemos que controlar la cantidad de dinero que somos capaces de ganar si somos empleados de alguien será ese alguien el que determinará el dinero que nosotros merecemos ganar lo que esto quiere decir es que nos tenemos que poner en una posición en la que podamos determinar o controlar la cantidad de dinero que podemos ganar esto nos lleva al segundo punto y es que controlar nuestra vida depende de controlar nuestras finanzas personales que es controlar nuestros ingresos pero para controlar nuestros ingresos debemos controlar nuestro propio negocio o nuestras inversiones observen lo que estoy diciendo para el 99% de los millonarios la manera en la que ellos han acumulado riqueza es a través de un vehículo económico que pueden ser negocios o inversiones o una combinación de ambos nunca he conocido un rico que haya acumulado riqueza a través de la lucha cuerpo a cuerpo con la economía sino a través de la construcción de activos o a través de la colección de activos o a través de la inversión en activos que generan ingresos y que en muchas ocasiones estos ingresos se generan de manera pasiva como son alquileres rentas dividendos o regalías esto lo que quiere decir es que debemos comenzar a construir un vehículo económico que tenga las dos variables que mencionamos al principio alcance y escalabilidad alcance para llegar a miles o millones de personas esto no lo lograremos siendo agricultores en algún paraje de un país desarrollado y tampoco lo lograremos metiéndole todo el empeño a una tienda de barrio donde tendremos que subir los precios para subir el margen y compensar el bajo volumen de facturación esa no será probablemente la manera en la que podríamos ganar dinero de manera inteligente usar la escala y usar el alcance a través de actividades intensivas en conocimiento que generalmente tienen que ver con la tecnología o con el internet y a partir de allí construir un vehículo económico que les permita aumentar la capacidad para generar flujo de efectivo y por lo tanto para acumular riqueza y en el proceso o en algún punto del camino estos excesos de efectivo los podemos utilizar para invertir ya tendríamos negocios tendríamos inversiones y a partir de allí ocurrirían cosas maravillosas la primera de ellas que para ganar más dinero no tendríamos que trabajar más sino que tendríamos que ser más productivos a través del vehículo económico que estamos construyendo espero que esto que acabo de explicar no suene a utopía o a algo imposible espero que investiguen espero haberles generado curiosidad y espero haberlos inspirado si este video les ha gustado por favor dejarnos un gran me gusta a ti no te cuesta nada pero nos ayudas muchísimo a crecer la comunidad comparte este video a través de las redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal considera suscribirte me despido nos vemos en un próximo video hasta pronto Chau 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 Chau